En nombre de Jesús, olvidando, hermano, lo que ha sucedido en el año 2008. No importa lo que suceda, lo que ha sucedido en este año, gloria a Dios. Muchos han perdido trabajo, muchos han perdido hogares, a muchos se les han quemado la casa, muchos han tenido enfermedad, muchos han perdido su familia, gloria a Dios. Pero el Señor te dice en este día de hoy, que te olvide el pasado, gloria a Dios. Olvidando el pasado, mirando al blanco, gloria a Dios. Mirando a este nuevo año, que no sabemos lo que nos trae, gloria a Dios. El año 2009, gloria a Dios, te promete, me promete a mí un cambio. El año 2009, te promete y me promete a mí, gloria a Dios. Nos promete el cambio. El año 2009 habla de un nuevo comienzo. El año 2009 habla de un nuevo comienzo. El año 2009 habla de victoria. El año 2009, aunque el pecador, aunque el nombre de Cristo, no sabe exactamente lo que va a suceder, lo que va a suceder el año 2009. Nosotros estamos anclados, estamos en la ropa que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Olvídese del pasado, olvídese de aquello, gloria a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga por usted? Venga aquí, gloria a Dios, gloria a Dios. Extienda su mano, hermano, aquí al frente, vamos a orar por este caballero, gloria a Dios. Aleluya, póngase de pie y oremos, gloria. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se está muriendo? ¿Está enfermo? No, no, gloria a Dios. Yo no sé lo que yo pueda hacer por ti, porque si te mueres, si eres algo, te vas a comer, Señor. Si no eres cristiano, te perderá para siempre. Gloria en nombre. Se ha muerto, se ha muerto, año viejo. Aquí está el año nuevo, ¿no? Bien. ¡Gracias!